El tema que viene a continuación tiene que ver con esto, porque, digamos, los que tenemos pareja y que convivimos en familia, podemos tener sexo, podemos abrazarnos, podemos besarnos. Ahora, en esto mismo que decía Juan, ¿cuánto hace que no abrazas a un amigo? ¿Cuánto hace que...? Porque esto que decía está perfecto. Puede haber un descuido. En realidad nadie lo sabe, porque hubo un rebrote en el mercado central. Nadie lo sabe. Porque, ¿cómo sabes? Si fue... Ah, fue porque estuve, fue lo que dice él y lo que permaneció y demás. Pero en realidad lo que tratás es estar a dos metros de distancia, o más, si podés, y con tapabocas, para evitar todos los problemas. Bien. ¿Cómo se va a tener sexo ahora, Diego Iglesias? No usted con su novia, no bebe sanso con su señora, no yo con la mía, porque nosotros vivimos en casa. Ahora, tenés una relación nueva. ¿Cómo haces el amor? ¿Cómo es esto? Ah, es un servicio que vamos a brindar. Que es un servicio con la doctora Florencia Salort, que está con nosotros, que es sexóloga y ginecóloga. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va, Leo Montero? Un gusto. Un gustazo, mucho gusto. ¿Cómo andan ahí? ¿Qué fuiste primero? ¿Ginecóloga? Obvio. Sí, a los 24 me recibí de médica, entré al hospital italiano y ahí empecé. ¿Por qué obvio? ¿Porque no había tanto para estudiar el sexólogo antes? En realidad, sexología se estudia de posgrado. Ah, ok. ¿No puedo estudiar sexología? Bueno, sí, pero ¿puedo estudiar sexología sin ser ginecóloga? Sí, puedo ser sexóloga siendo psicólogo también. Ah, está bien, perfecto. Quiero hacer el nuevo rampolio. Pero no, me voy a quedar. Estaría bien. Me voy a hacer... Lo harías bien, ¿eh? Lo harías bien. Mejor repolio. Escuchame, es un problema, Florencia, porque hay un meme... No sé si es meme. Creo que es una recomendación. ¿Está el dibujito ese que teníamos en el chat? No, 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 no. El que estaba en el chat, que es una recomendación de un camasutra del coronavirus. Las que sí, las que no. ¿Lo viste, Flor? Sí, sí, lo vi, lo vi. Porque parece un chiste, pero una vez que analizás las posiciones sexuales... Acá está. Mirá. A ver. Una vez que analizás las posiciones sexuales con respecto a... Había dos discusiones. Una... Primero no sabía que había tantas, pero... Pará, disculpe. Es verdad. Son demasiadas. Me conocía a dos. Con un par nos arreglamos. Digamos la verdad, digamos la verdad. 35 años que venís con dos posturas. Pará. Ahora, Flor, entonces mirábamos y decíamos, pará, esto es verdad. Boca con boca, a menos de medio metro, con una persona que no conoces, va a ser un problema. Entonces mirábamos la del medio, perdón, la del medio, la que dice un metro y medio, cinco pies. Mirá la boca de él, del caballero, y la niña que está abajo, ¿no es cierto? Esa sería como una del camasutra recomendada. Ponele. Sí, ponle. Me gustó el ponele. A ver. Digamos, esto es un poco como... Yo me hace acordar como el virus del HPV, ¿no? El virus del papiloma humano. Uno dice el preservativo no te cubre un 100%. Esto es lo mismo. O sea, la realidad es que estamos pasando un momento más estos 15 días, que volvemos de vuelta a fase 1 en el tema de Lamba y Cava. Estamos en un momento que yo como sexóloga, que siempre estoy como diciendo todo el mundo libre y hagan de su sexualidad lo que quieran y con quien quieras, como quieras. Esta vez yo me bajo un poco de eso y digo tratemos de no tener relaciones sexuales con gente que no conviva con nosotros y ni hablar de tener a lo sumo... Si elegimos, es como que esto es decir, bueno, te digo todo lo que podés hacer para bajar el riesgo de contagio. Bajo ningún punto de vista uno puede pensar que lo va a poder evitar, ¿sí? Pero bueno, hay cosas que podemos hacer si realmente uno... Porque la verdad, hace 100 días que estamos o más, la gente a veces no aguanta, obviamente, desde el CDC y todos los organismos oficiales nos recomiendan como la práctica principal sexual placentera de disfrute, la autosatisfacción... La masturbación. Y también se habló mucho del sexting y de los juguetes que... Mirá, Leo, yo no sé cuántas veces se habló de esto en televisión y en todos los medios y que sea una cuestión de estado, pero yo, digamos, aplaudo que por lo menos se pueda hablar de esto tan libremente como estamos hablando en todos lados. Porque la gente necesita hablar de esto. Es que siempre tomamos el sexo como algo tabú, como algo prohibido, como que... Están hablando de coger, bueno, bueno, sí, es lo que hacemos todos. Está bien hablarlo y está bien naturalizarlo para hablarlo tranquilo, relajado, porque después llega la hora y entonces antes la generación mía, que te voy a cumplir 49, a mí no me enseñaron educación sexual, la aprendí teniendo mis novias, la aprendí en la calle, la aprendí en la vida, nadie me lo enseñó en el colegio. Entonces está bueno que los chicos ya cada vez tengan más aprendizaje y los adultos también, porque muchos... Obvio. Porque muchos están en la vida y siguen sin aprender. Lo hacen, pero siguen sin aprender un montón de cosas. Entonces como que no se quieren hablar de los temas. Pero esperá, hay un tema que me intriga mucho de lo que vos sabés. Hablábamos en el chat, el tema del sexo oral. Sí. ¿Es contagioso el sexo oral del hombre en la mujer y de la mujer en el hombre con respecto al coronavirus o es solo la saliva, digamos, y la parte otorrina, bucal, nariz y ojos? No, no, no. Mirá, se sabe que esto es un virus respiratorio. Eso lo tenemos totalmente claro. Se sabe que se transmite también, obviamente, por la saliva cuando nos besamos, porque es respiratorio, entonces va a estar en nuestra boca, es sumamente infectivo. Por lo tanto, los besos y los abrazos con respecto a la proximidad nos va a contagiar. Ni hablar los besos, tomar mate y bla. Sí. Por otra parte, el sexo oral también. Vos sabés que nosotros se sabe fehacientemente que hay virus en materia fecal, hay virus en intestino. De hecho, en todos los papers que leemos sabemos que si sopamos el ano y sopamos la narinje, sabemos que hay mucho más probabilidad de encontrar virus infectivo por mucho más tiempo en las heces que cuando aún ya no se encuentra en garganta. Entonces, todavía no se sabe 100% si eso es infectivo o no, pero sí se sabe que está, no solo en las heces, sino en el agua, en el agua infectada. O sea que esto pasa a ser también un virus probablemente de contagio fecal oral. Claro. Y encima también se sabe que hubo trabajos donde lo muestran en semen. En semen no solo de pacientes enfermos, sino de recuperados. El semen era la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que se descubrió entonces? Entonces, personas que tenían coronavirus en el semen y las que no tenían, ¿qué pasó? Bueno, nada. Las personas, no, todavía no se sabe cuán infectivo es porque se está estudiando. Recién hay muy pocos trabajos. Viste que cuando tenemos que esperar trabajos que declaren que sí, que ese virus que se encontró en semen, no solamente de enfermos, sino de recuperados, de recuperados significa que le dieron el alta, sea realmente infectivo. Esto todavía no se sabe y no lo podemos confirmar como que estén fluidos vaginales. Pero, Leo, cuando uno tiene relaciones sexuales, por eso hay recomendaciones muy estrictas que si uno elige correr el riesgo, sabiendo que cuando uno vuelve a casa y convivientes de uno que también corren ese riesgo, porque uno vuelve de tener un encuentro próximo con otra persona, no es lo mismo que salir a comprar verdura. O sea, vos vas a tener un encuentro próximo con otra persona donde probablemente dures más que 10 minutos y te toques igual. Entonces, hay cosas, dos o tres cosas que yo te quiero tirar. Acá hay gente que le sobran 8 minutos. Me miran como diciendo, a mí me sobran 8, me dijo uno. En 10 minutos nos bañamos también. 10 minutos es un montón. Por eso es que vos sos sexóloga y recomendás otras cosas. Nosotros somos de los buenos, pero hay gente que le sobran 8 minutos. Por eso dijo probablemente la doctora. Probablemente, doctora. Así que, bien, déjelo ahí. Riesgo mínimo. Bueno, supongamos que Martín, que no tiene novia, que está soltera, quiere salir con Geraldine, que también está soltera. Entonces, una relación segura, bueno, sí, arreglamos, tenemos onda, qué sé yo, pero estamos muy asustados, nos queremos cuidar mucho. ¿Cuál sería la opción ideal? Que tengan sexo con el tapabocas puestos, que por supuesto usen preservativos, que no se besen ni en genitales, ni en boca, ni nada, siempre con el tapabocas, que eligieran las posturas. Esa sería una buena manera, de verdad, hoy, para que dos personas que van a tener sexo por primera vez, ni te hablo de decir, dame tu análisis de COVID, ¿tengan sexo? Bueno, ojo con eso, ¿eh? Claro. Sí, ojo. Mirá, yo me lo hice ayer, no tengo nada. Ah, yo también. Sí, señor, con las acciones de transmisión sexual. Totalmente, uno tiene que perder vergüenza de eso. Pero más allá de eso, hay un periodo de ventana, es todo un tema ese, pero vamos a lo otro. Lo bueno que vos dijiste es, idealmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es recomendaciones, porque las recomendaciones hay que darlas, después uno elige qué quiere hacer con su vida, ¿sí? Pero uno tiene que darlas. Uno, primero, Geraldini, ¿me dijiste? Y Martín. Y Martín, perfectamente. Puse dos nombres a la zar, pues son los dos que tengo aquí enfrente. Geraldini está casada, tiene hijos, ya no saben ni lo que es el sexo. El otro puede ser. Geraldini te entregaba. Una de las cosas que debieran hacer es bañarse antes de empezar el contacto. ¿Están bañados? Están bañados. No, no, no. Están bañados los dos. Ahora están en... No, 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 no. Pero ahora están en el canal. Ellos deberían ir a un lugar donde van a tener sexo y antes... Vos me dijiste ideal. Sí. Se deberían bañar. Perfecto, porque... Una duchita antes de arrancar. Que siempre estuvo bien, nunca estuvo de más, ¿eh? Nunca estuvo de más. Bañarse antes y después de tener sexo. Excelente. ¿Ok? La segunda cosa, tienen que usar tapabocas. No van a poder besarse. ¿Sí? Lo lamento. Muy importante el tapabocas y un buen tapabocas. ¿Sí? Hay gente que no se excita si no se besa, doctora. Sí, estoy completamente de acuerdo. Vos me preguntaste... Está muy bien, es lo más lindo. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Pero este coronavirus nos trae a usar la imaginación, Leo. Hay el sexting y uno dice, ay, el sexting, yo no voy a esos programas. A mí me cuesta mucho esa web y esos sitios. Sin embargo, el sexting puede ser muy lindo y muy excitante solamente mandar un mensaje de voz, armar conversaciones y fantasías. O sea, hay muchas cosas donde se puede explorar. Este coronavirus nos trae muchas cosas que son muy interesantes a nivel pareja, a nivel de desnudez de vínculos, a nivel de que uno se tiene que encontrar con el otro porque no tiene otra opción en el diálogo. Nos va a fomentar muchísimo la comunicación. ¿Sí? Nos va a fomentar muchísimo los ratones en la cabeza. Y está bueno porque estamos habituados, ¿no?, a tener como muchos límites y encerrarnos muy en lo que siempre hacemos. Entonces, eso me parece como interesante en el fondo, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes es estas posiciones, que un poco el Corona Sutra, qué sé yo, es algo gracioso, pero si realmente necesitamos tener como una distancia, que ya dijimos de seis pies, un metro ochenta para arriba, bueno, obviamente la posición que uno está no mirándose frente a frente, ya sea uno sentado, el otro bien acostado, no acercarse. Un metro ochenta es negro de WhatsApp, doctora, porque hay gente que no llega a esa distancia, ¿eh? Hay gente que no le da ese... Hay gente que no llega. ¿Por qué me van cambiando? Decimos dos metros, el otro me dice un metro y medio, el otro me dice un ochenta. Cerremos un número real. Son seis pies. Por eso, para mí son dos metros o más, si se puede. Pero claro, tener sexo a más de dos metros es como estar en la otra habitación. Pero acá incluso esta gente, doctora, discúlpeme, pero esta gente ya se aburrió, no quieren ir al Telo, ya gastarse guita, para no besarse, prefieren esperar hasta diciembre. Sacaron el centímetro, estuvieron midiendo. Todo, y si no llego dos metros ni en pedo, qué camasutra. Muy bueno, doctora, pero no voy a poder. Los telos se vuelven súper peligrosos, los telos están cerrados, el tema de que después de que se vaya la persona, tenés que cambiar las sábanas, bañarte de vuelta. Bueno, eso siempre me dio asco, doctora. ¿Cómo? Eso siempre me dio asco en los telos, cuando iba, era chico. Después tuve mi propia casa, por suerte. Imaginate que después hay que limpiar el baño. Bueno, esto es un tema. De hecho, hay otra cosa muy importante. Hacer el interrogatorio. Hacer el interrogatorio. ¿Estuviste con alguna persona los últimos catorce días? ¿Tenés síntomas de tos? Y bueno. Le van a tomar la fiebre como en el canal. Como los bomberos del canal que nos toman la fiebre. No, es un problemón, es un problemón. Me imagino, Flor, que vos estás casada, todo, ¿no? Acá está. Bueno, por eso, no tenés problema. Bueno, mandale un beso a... A Pablo. Pero igual, pará, pará, pará. Sí. Acabemos, Flor. Ya vamos a salir de esto, ya vamos a salir. Pero nosotros, que somos profesionales de la salud, tenemos que decirle que la gente se cuide. Ni hablar con el sectoral, que también es infectivo. Sí, ya lo sé. Le ponemos un poquito de humor a lo que bien dijiste, y con esto me voy porque no tengo más tiempo. Las recomendaciones hay que darlas, pues cada uno que haga lo que quiera. Pero la verdad que lo ideal sería que todos nos cuidaran. Preservativo siempre. De principio. Exacto. Gracias, Flor, un placer, ¿eh? Sos una genia, la rompiste. Muy amable. Muy amable. Chau, gracias a todos. Muy amable. Chau, hasta luego, ¿eh? Perdón que no los incluí porque vi que estaban muy mal, no los quise ir. No, no, no. Estaban los dos mirando. Muy humillado. Muy humillado. A ver, cuando le dijeron 10 minutos, ¿cuánto? ¿Es un montón? ¿Es un montón? Me sobra noche. ¿Qué hacemos? Me puso cara de mesor a noche. Lo del coronavirus no es serio, Leo. Pero no hay otra cosa. No es serio, no es serio, no es serio. A mí me encanta. No, lo que es serio es lo de la autosatisfacción, lo del sexting. Eso sí reviste seriedad. O sea, lo del coronavirus no es serio. Sí, lo del boch y la fantasía y todo es claro. Pero bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar. Para mí una de las mejores es, vamos a, mirá, queremos tener sexo mañana, me encantada, flaca, me encantada. Vamos a hacernos el test. Hagámonos el test hoy, mañana, y si los dos no tenemos coronavirus, vamos. Es que no se puede. Es como el certificado de salud. No se puede. Pero 48 horas hay que esperar. Se enfriamos. Bueno, pero 48 horas está bien. Pero los test no te lo podés hacer. No es para cualquiera el test. No te podés hacer eso. No. No te lo podés hacer. No, no en este momento, ¿no? No, bueno, pero cuando avanza... Buah.